Hola, soy Gabriela Merino y quiero invitarlos al Foro de Sostenibilidad y Economía Circular que se realizará el martes 11 de junio en el marco de la Semana de la Industria 2024. En este foro, conoceremos los avances que está teniendo la industria nacional en apostar por modelos de negocio cada vez más circulares y sostenibles, así como las diversas oportunidades y beneficios que esto ofrece. Inscríbete y reserva la fecha para este evento, donde descubrirán casos de éxito e inspiradores, aprenderán sobre las últimas tendencias en tecnología y colaboración empresarial y se conectarán con personas que comparten la visión de una industria más sostenible. Juntos, podemos construir un futuro donde la industria sea cada vez más competitiva, inclusiva y ambientalmente responsable. Los invito a acompañarnos este 11 de junio en la Sociedad Nacional de Industrias. ¡Los esperamos!